Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos desvelan el sueldo y duración del nuevo contrato del piloto monigasco Charles Leclerc con escudría Ferrari en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la reciente semana se anunció la continuidad del piloto monigasco con escudría Ferrari bajo un contrato multianual del que ahora, del que recientemente se desprendieron más datos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos escudría Ferrari, el equipo de Fórmula 1 llegaba al invierno europeo con la misión de aprender de los cambios introducidos a lo largo de 2023 para confeccionar un coche renovado y capaz de plantar cara a lo más al frente posible dentro de la parrilla de la categoría reina del automovilismo internacional luego de su tercera posición en el campeonato de constructores de la temporada anterior y bueno, sin embargo, a esta misión en la fábrica se le sumaba otra no menos importante los despachos que concernía especialmente la renovación de sus pilotos oficiales, el monigasco Charles Leclerc y el español Carlos Saint Junior, cuyos contratos actuales tocaban a su fin a finales de la temporada que está a punto de empezar y bueno, una tarea que descubrió Ferrari se propuso cerrar antes de que comenzara el nuevo curso y en la que la reciente semana dieron un paso importante al frente al cerrar la renovación de Charles Leclerc más allá de la temporada 2024 con un contrato multianual del que ahora fueron desvelados importantes por menores siguiendo al medio de comunicación italiano Corriere de la acera, tales como el salario, la duración y bueno con esto, según este diario transalpino, la joven promesa Scuria Ferrari maduró desde las categorías inferiores hasta la cúpide de la Fórmula 1 precisamente el cual va a gozar con este nuevo acuerdo de un cuantioso aumento económico pasando a cobrar 24 a 30 millones de dólares cada temporada y bueno, una nueva cifra que le acerca por ejemplo al heptacampeón mundial británico Lewis Hamilton dentro de la teórica escala salarial de los pilotos actuales de la Fórmula 1 y que Charles Leclerc va a comenzar a percibir desde esta misma temporada 2024 que para el piloto Monegasco se empezará a regir por la base el nuevo acuerdo soterrando su anterior contrato con Scuria Ferrari que aún alcanzaba esta temporada y bueno, lo que se respecta a duración de este nuevo acuerdo tal como informa el ya mencionado medio Corriere de la acera en principio esta nueva extensión debería mantener a Charles Leclerc vestido con el traje de carrera rojo los siguientes 5 años hasta el final de la temporada 2028 de la Fórmula 1 y bueno, sin embargo desde Italia entiende la existencia de una cláusula que pondrá la presión en Ferrari de cara a este cambio de etapa de tal modo que Charles Leclerc podrá encontrar salida de Maranello en caso de que el conjunto capitaneado por Frédéric Basiur no alcance los resultados esperados durante 2026 cuando entre en vigor la nueva reglamentación técnica y de motores y bueno, algo similar a uno de los derechos que gozó Leclerc con el contrato que disponía hasta ahora el que permite salir de Square Ferrari en caso de que el equipo no terminara la temporada entre los 3 primeros puestos del campeonato de constructores tal como sucedió en la desastrosa temporada 2020 el peor año de Square Ferrari en 4 décadas y bueno, por último aparte de los 30 millones por temporada pactados con el equipo misilado Maranello el contrato del piloto Monegasco guardaría diversas cláusulas que elevarían sustancialmente el sueldo del piloto Monegasco y bueno, con esto el medio italiano estima que Charles Leclerc podría llegar hasta 2028 cobrando 50 millones y bueno a poco más de 3 semanas para el inicio de las pruebas pretemporadas poco se sabe acerca de los avances de la situación contractual del madrileño Carlos Sainz Jr descubrí a Ferrari que aún no fue resuelta todo ello pese a que la aparente determinación del piloto español oriundo Madrid a mantenerse en la fila del equipo misilado Maranello quien dejó en claro hace algunos meses la importancia personal de llegar a la primera competencia de 2024 con su futuro atado más allá de este año y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao